¡Ey, Braster! Venga, repetimos, repetimos todo ¡Ey, Braster! ¡Ey, Marga! Error al guardar, no se ha podido conectar con los servicios Uy, 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 uy No, no, esto está crítico Nueva carrera de Pichulator También conocido realmente como Andrés Rozas Rozas, las chimeras pagan, eh, te lo recuerdo Con las chimeras, Braster Más de un tonto se ha equivocado, eh Aquí huele a tonto Quisiera quitar la carrera antes porque Braster se ha confundido Ya estamos liados ¡Ay, ay, 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 ay! Te has equivocado tú, Melón Ya estamos, ya me está echando las culpas Ya me está echando las culpas de todo Este chaval, este chaval, de verdad De verdad, increíble Es que tengo una gana de matarte Pero en la vida real, de coger y hacer Braster, compórtate ¿Ahí en Andorra hay ríos? Eh, no Qué pena Hay montañas No quiero montañas Qué liada, eh Perfecto Lo tengo ¡Ah! Se me ha torcido, tío No tiene Se me ha torcido, tío, Braster Se me ha torcido Como la pirula Hago las mañanas Muy buena, Braster ¿Cómo has pasado esto? Qué bien ¡Ah! Qué bonito que subas Te ha dado un teletransporte, ¿verdad? Sí, sí Vale ¿Te ha pasado? Se te ha teletransportado ¿Te ha pasado eso? Antes sí Cuando... Cuando tú no te has pillado la semera ¡Ah! ¡Otro! Dos teletransportes ¡Vamos, Fargan, tío! Dos teletransportes No puedo, no puedo Teletransporte ¡Ah! Braster Están ocurriendo cosas extrañas Aquí Vaya Qué extraño Wey Braster Es porque en la cárcel Estás en la cárcel Y en la cárcel Encerraron a la niña de la curva What? Braster, no... Braster, no puedo Tú puedes, tío Tienes que hacerlo con velocidad Es verdad Era la clave, tío La clave es la velocidad Rata ¡Vamos, tío! ¡Ah! Cuidado, no vuelques Está a puntito de volcar, ¿eh, Braster? ¡Vamos, Fargan, tío! No sé qué tal Déjame subirme contigo, tío Ven Quiero subirme contigo Ya no Paso, tío Ya no ¡Joder, tío! Encima de esto que paro por ti Paso de subirme ahí, tío Este coche está maldito Encima de esto que paro por ti, Fargan Me lo agradeces así, tío Con cariño Me lo agradeces Bueno, me vas a ir El mensaje de error al guardar Todo esto No, me para de salir El error al guardar El error al guardar El error al guardar ¡Wow! ¿Dónde iba, eh? ¡Dónde iba, Río! ¡Cuando visto que me he bajado la moto, cabal! Fargan ¿Cómo quieres hacer esto? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Esto con moto? Que me has tirado mi moto ¡Quita! Que me has tirado... Me has tirado mi moto ¡Pero como si te doy primero yo a ti Esto es de los servidores Esto es de los servidores Esto es la fatal Sí Esto se hace así ¿Has aprendido? Lo tenía, tío Lo tenía Y me ha dado el molino Molino 0 O sea, molino 1 Braxster 0 ¡Oh, Dios! Para pasar esto Tengo tu moto Gracias, gracias de verdad por tu moto, eh ¡No! Sí ¡Wow! ¿Qué haces? ¡Melón de agua! ¡Has visto! ¡Lo has visto! Venía, así o sin querer Venía con la... Es la doble voltereta, eh Vale, 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 vale No sé ni cómo he hecho esto, Braxster ¡Pero bueno! ¿Pero qué está pasando? Vale Tengo el siguiente Con calma, con calma, con calma, con calma, con calma, con calma, Braxster ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Vale, coño Tú me has dado antes sin querer, yo también Vale, vete para atrás, vete para atrás Vete para atrás todo lo que puedas Ponme tú eso para adelante, para adelante ¡No! Así no, eh ¿Lo tengo? Vale ¡Frena! ¡Hostias! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se te va a la boca! ¡Se te va a la boca! ¡Me me mató! No, Braxster, no No, 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 no Me tienes que traer una, tío A ver, yo te dejo pasar, yo te dejo pasar Soy buena gente, soy buena gente Voy a intentar pasar el extra Pero luego, luego no me jodas, eh Vale, toma Espera, espera, que me he caído Sí, he visto A ver, creo que puedes saltar y cogerlo andando, en verdad Pero bueno No, creo que no Sí, que subes en las ruedas, sí ¡Noooo! Las ruedas no ¡Hostia! ¿Qué haces? Ahora se queda mi moto y yo no No te voy a tener que hacer otro NF como la última vez, ¿verdad? Como la última de Pichulator, ¿no? Hombre, pues espero Joder Qué picada Me ha hecho picadillo, ¿sabes? Margarita Doro, ha sido picado, eh Picado Sí, muy picado ¡Dios! Vamos a ver la moto Me ha dado la moto en el pecho, tío Me ha dado la moto en el pecho No hay persona en la que más confíe que en ti y en tu madre Blaster ¡Vamos! Lo tienes Otro más Buenísima Y el último Perfecto Perfecto Increíble Qué voltereta Qué, qué swag Qué saber estar Venga, levanta, hombre Me cago en tus muelas Te voy a... Venga, súbete, súbete ¡Levanta, hombre! Blaster, tranquilo, tranquilo Guarda el palo, guarda el palo de cobrar Guarda el palo Guarda el palo de cobrar, Blaster A ver Sube, súbete a la moto ¡2-0! ¡Uy! ¡Tambiaba una foto en Instagram, eh! ¿Qué estás tomando sobre la playa? ¿Y tú? No Uy, ya has hecho algo muy ilegal Que lo he visto, eh Supongo que querías hacer esto ¡Vamooo! ¡Qué ratón! Pero, ¿cómo? Es que, claro Yo experimento y él se lo pasa ¡No, no, no, tranquilo, tranquilo! ¡Ah, vale, vale, vale! Me venía arriba, me venía arriba, ¿sabes? ¡Ostras, ostras! ¡Ostras, qué peligroso! Es peligrosísimo, eh ¿Será por aquí? Dame un toquecito, anda Pero, no, un toquecito Pero así no ¿Así? ¡Así! ¡Qué rata de laboratorio! He muerto entre terribles sufrimientos No me jodas Hazlo rápido, tío Yo creo que se puede coger el punto Si se hace rápido Yo creo que no, eh Yo creo que no Ni de coña, ni de coña Ahora estoy, tío A ver, vamos lentos y contentos Vamos lentos y contentos Fargan Aquí, palmas Aquí no Aquí tampoco Aquí no, palmas ¡Ostras, espérate, espérate! ¿Y el partaco? ¿El partaco? ¡Oh, mierda! Oh, man Bueno, pero lo voy a hacer bien, eh No me voy a bajar como una rata Que más de una hay aquí Eh, no sé de qué me hablas Ya Yo sí sé de qué te hablo Voy a hacer esto ir agujero Y me tira Y me tira con su cabeza Claro, si no vinieras a darme Que no iba a hacer nada Vamos a ver qué podemos hacer aquí Pero Morir Pero vamos a ver, blaster ¿Qué rabia? ¿Qué clase de rabia contenida tienes en el cuerpo, tío? Mucha ¿Por qué, tío? ¿Por qué tienes esa rabia? Porque eres un ratón ¡Lo tengo! Lo tengo un ratito Lo tengo Ahora sí que lo tengo Me ha llevado directo al punto Me ha llevado directo al punto Está jodido, Vargas ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Me he disparado yo mismo? No sé qué te ha pasado Pero ha sido lamentable Eso córtalo luego Porque si no Buena No voy a cortar nada ¿Sabes lo que voy a cortar? Tu cuello cuando vengas a verme Lo voy a editar Lo vas a editar bien Bien chico Voy a editar tu cuello Me hace, me pones nervioso ¿Qué va? ¿Nerviosa será? Tú puedes, tío Pues sí, lo voy a hacer Mi ritmo A tu ritmito El ritmo de la noche Ahí, perfecto Genial Ritmo rakatanga Me bajo Que no me dispare Que no me dispare Ratón del laboratorio Lo peor es que no te he dado Esto ha pasado por el sobaquillo Ahí, rápido Perfecto Al hoyo Ah, que hay un hoyo ahí Vale, vale Sí, pero cuéntate Y pillarlo andando Porque si no es muy difícil Vale O puedo hacer un salto Desde aquí espectacular ¿No? Sí, perfecto Un salto espectacular Desde aquí Y me quedo aquí Madre mía, Fargan Pero ve al hoyo, hijo ¿Qué hoyo? Joder, pues Será que no se ve Porque es transparente Pero, pero tío Aquí A este hoyo Aquí, a este hoyo Vale, guíame Guíame hacia el hoyo Aquí Perfecto Ahí, genial Vale, ahora bájate Vale, viste el hoyo Y vente para acá Y ahora No, no Guarda el balito Por aquí, por aquí Ya está, ya está Si te dejo, te dejo Te dejo que desvíe el punto Guarda el balito de cobrar Rata Y me tiras Cuando te he dejado Que desvíes eso Yo te he dejado 20.000 veces No sé ni cómo Me lo he pasado todo 20.000 veces No sé ni cómo ¡Aquí hay un turbo! Eh, no me creo Que no me haya dado Ni un solo molino, eh A ver, había uno solo, eh Pero bueno Fargan Es que estás loquito De la cabeza No, no Es que tengo, vamos Pichulators En la cabeza El pichulator nos conoce, eh Sabe lo que nos gusta Bueno, pero qué cacao Maravillado Mira lo que bobo es Me vas a tirar Alcete del punto Quinta Me vas a tirar Alcete del punto Quita, rata Todo, po Vamos, Fargan Seguro que Ven aquí Ponte aquí delante Yo por lo menos Lo intento Pero yo intento esas cosas Tú nunca las haces Tío, tú vas así No sé qué tal Oh, te he matado de una Tienes dos Te he matado de una Bueno, pues Bienvenido al club De los que ganan Menos muerte ¡Hostión! De la virgen ¡Has apisonado, Fargan! ¡Has apisonado, Fargan! ¡Has apisonado! ¡Pero por qué! ¿Por qué te ha apisonado yo? ¿Qué te ha apisonado yo? ¿Por qué me pone eso? ¡Oh, Dios! ¿Han muerto? No, pero me he ido a parla He muerto entre terrible sufrimiento, eh Creo que hay que frenar ahí arriba Vale, pues... ¡Tu moto! ¡Tu moto! ¡Esperate! ¡La salvo! ¡La salvo! ¡La salvo! ¡La salvo! Vale ¿Tú crees que la salvas, eso? ¿O no tienes salvación? ¡Hijo de la gran perra! ¡Hijo de la gran perra! ¡Toma, que te lleve una moto, rata! Quiero ver esto A ver, tenemos un problema con las motos, ¿vale? Te saco esta Toma, toma, toma En la cara Por dejarme la moto fuera Bobo ¿En serio? ¿En serio? ¿Me has hecho eso en serio? No, te lo he hecho en serio Que eso es el idioma que más He ido a tirarte, eh He ido a tirarte Fargan, te ha apisonado ¿What? No puedo moverme No puedo moverme de aquí Vaya Vaya pedazo de rata de cloaca, tío Vaya pedazo de rata de cloaca Piensa que tienes la moto ahí ¡Fargan! Mi moto es ilegal Me cago en tu vida ¡Qué puta rata eres, tío! ¡Qué puta rata eres, tío! Me voy a bajar de aquí, ¿verdad? Sí, vete a la mierda Yo te quiero Como no te voy a querer Calabra, Esther, te has pasado, tío Qué pena, tío, me das No sabes lo que has hecho, tío Te has pasado, tío Pipío ¡Hostias! La virgen ¡Aaah! A ver, por favor ¡Inútil! Lo tenía ya Ya, y yo cuando tú me has tirado Tienes razón Bueno, que no me has tirado Que me has tirado una vez Y me has balaseado otra Bueno, pues bienvenido al club ¡Eh! Pues nada La iniciamos otra vez No te iba a matar Iba a explotar tu moto solo Que quiero la moto Que la necesito Bueno, pero La vas a tener Pero jodida ¡Braster! Ya está, toma Víjala Es que este tío es inútil, tío Otra vez Otra vez O pa' bajo Va pa' bajo Que te vas Adiós, moto Que asco, tío Espera, te bajo una Te bajo una Que no, que lo quiero conseguir Por mis medios Pues consíguelo por tus enteros ¡Ostras, ha quedado arriba! No, ahí, ahí la tienes Perfecto, ahí, mírala ¡No! La tienes Uy, te he dejado crítico Pero te estoy esperando, Fargan Yo, que sepas que solamente te he criticado una vez No me estás esperando Porque, ¿sabes lo que pasa ahora? Con lo que has hecho ¿Qué? Vaya Esto No he llegado Con el molino ¡Jajaja! Me ha caído un molino al aire, ¿eh? Bueno, Fargan, corre ¡Braster! Si me dejas sin vida, muero En el siguiente golpe No se ha enterado todavía No se ha dado cuenta La paliza te ha estado dando su moto Ay que susto Me cago en mi vida Me cago en la leche Adiós, ya ha caído el cuadro Bueno, antes de que me quede el molino Que me tiene tirria Hay un molino ahí que está esperando que caiga Para matarme No, tío, de verdad Ay, Fargancito Fargan, que esto es fácil, tío En realidad es fácil Sí, cuidado Madre mía, que paliza te está dando Este es el que me paso, tío Vale, pues, espérate, espérate No, lo intento Buenísima Venga, ven andando Aunque mi moto Se ha ido a muchas chuches ¿Dónde ibas? No se de qué me hablas Los dos Los dos, tío Double kill Double kill Quita, quita rata Lo tengo ¿Cómo lo tiene, tío? ¿Cómo lo tiene, tío? Lo tengo jodido Lo tengo jodido Ay, Dios mío Ahora habrá que ir por el medio, ¿no? Oh, Dios Ostras, qué cabrón Qué rata es Ya ves, eh Qué rata es Por la izquierda del todo La primera es por el medio Y luego izquierda Vale, medio Izquierda Me cago en todo Un poco más para la izquierda del medio, eh Medio Y ahora es por aquí Menudo rata topo What? No es por el medio, medio No es por la izquierda No es por la izquierda ¿Por dónde es? No es por la izquierda La rata Vale, sígueme A ver, este es por aquí Vale Me cago en tu tío Me cago en la hostia Pero me cago en tu tío Me has dicho Sígueme Yo te he seguido, Fargan He confiado en ti Está su cuerpo aquí muerto Te juro que te he seguido, tío Es por aquí Por este Por este No, otra vez no Me cago en tu vida Pero, Braster, por favor Uy, espera, espera Te voy a traer una moto Traeme una moto Espérate, espérate Espérate que voy a investigar por dónde es este No puedo verlo Otra vez me ha hecho la misma Espera Ah, mira, la puedo recuperar Tu moto la puedo recuperar Espera Te ayudo, te ayudo, eh No, no, no Pero ve a por ella, ve a por ella No, no Recupera la primero Espérate No serás tú el recuperador Te la traigo, te la traigo Vale, yo mientras voy a ver por dónde se va Yo diría que es por la izquierda Porque estoy viendo una plataforma azul aquí Verde Yo voy a probar por el medio Vale, es por la derecha Ahora Pero no a la derecha del todo Nada, por reinicia No puedo Ah, reinicia, reinicia Reinicia, reinicia Vale, la primera es por aquí La primera es centro Por aquí Bueno, centro-izquierda Me cago en la Madre que te va a ir Oh, Dios Me he muerto Vamos a ver, braster Primero que lo haga uno Y luego que lo haga otro Vale, pues vete a la mierda Vale, por favor Te lo pido Joder, tío Este es por aquí Madre que me parió Coño Vale, este es por aquí Perfecto Y este, por dónde has dicho que es Derecha, pero no derecha Derecha del todo Por aquí, más o menos Hostia Hostia, pilotos Derecha, pero no derecha del todo Vale Qué rata Es este tío Que ha hecho esto, eh Ya ves, eh Pichulator, me cago en tu picha Ah Pues, Fargan Ya tienes Tendrías que llevar cuidado Tendrías que llevar bastante Cuidadito, eh Hay que tener mucho cuidado Tendrías que hacer eso, eh Cagarte en la picha de uno No, 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 no No Y se había quedado mi moto No me lo puedo creer Vale Hay que tener cuidado Si vas a hacer eso, eh Fargan Vale Y el siguiente es Creo que es Este de aquí Por Dios Las motos Es este Perfecto, lo tengo Hay otro, tío Hay otro No me lo creo Hay otro, Braster Vale, vale, vale Vale, ¿por dónde es el siguiente? Diría que es por aquí Diría que es por aquí No, tío Me voy a tirar Porque No puedo ver nada No puedo ver nada No puedo ver nada Y no puedo comprobar nada Tampoco Porque no veo nada ¡Qué asco! Espérate, espérate Lo voy a mirar desde aquí Pero, ¿de dónde estás? Espera, espera Que lo voy a mirar Ah, era por el centro Vale Reinicio Braster, sígueme Si quieres llegar Al punto de una Estaría bien, ¿sabes? Este por aquí ¡No, tío! ¡Me cago en la vida! Sígueme, sígueme, sígueme Espera, espera Espérate que te siga Un momentito Vale, vale Hace el primero Quítate de Quítate de en medio Que voy al primero Vale Perfecto Que hay algo en tu mierda de moto Perfecto Ven por aquí Vale Era por aquí, ¿no? Ya no me acuerdo Eh, pues yo creo que no Un poco más por la derecha, ¿no? Hostia, pilotes Lo tengo Perfecto Fargan, te has pisonado ¿Pero por qué? Gracias, Braster Vale, es un poquito más Por el otro lado, ¿vale? Pues espérame, espérame Que el otro El otro sí que me falla El otro no lo sé Vale Este es perfecto Bien Vale El otro es por donde Te voy a dejar yo el punto, ¿vale? La madre que lo parió Vale Este, perfecto Vale Este es por aquí Lleva cuidado que llevas mi chimera, loco Ya, ya, ya Este es por aquí ¿Por aquí, no? Por este Sí, sí, por este Por este, sí, sí No, nos vamos a dar No, no, no Y te llevo tu chimera Estoy muertísimo Buah, sí Y encima llevaba tu chimera Estaba muertísimo Y era un poco más para la izquierda, ¿eh? Y era un poquito más para la izquierda No, otra vez vamos juntos Qué liada Qué liada Bueno, bueno Vale, tira tú, tira tú, tira tú No, no, no Tira tú, tira tú Tira tú el siguiente y todos Vale, venga Es que nos pisoteamos Espera tú Vale, este es por aquí Vale, este es por aquí también Vale Y este es el que me equivoco siempre Que es por aquí Este es por aquí Vale Perfecto Tenemos una moto aquí Vale, y este es por el centro, dices Este es por aquí Vale Es por el centro Es grande Es grande la plataforma Este es por aquí Ahí, perfecto Vale Un poquito Un poquito Torcido vas, ¿eh? Vale, bien, bien, bien Y ahora Este verde es el último, ¿no? Sí, este verde Vale, por el mismo centro Por aquí Vale, vamos a ver si podemos, tío Espera, no quiero darte Que si no Vale Perfecto Este ya es amplio Tenemos el punto Blaster Vamos Trabajo en equipo Fargan, 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 Fargan No ¿Qué pasa? ¿Te has caído? No No, 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 no Que no he llegado con velocidad La moto me ha llegado al borde Justo al borde Ah, porque digo Es enorme, ¿sabes? Ya, ya, ya Sí, ya, pero Bueno, aquí vamos a palmar como mi chiron Yo ya me he pegado la primera Ahí viene, la primera Yo creo que es mejor hacer así Y hacer así Bueno O no Sí, tú crees que es mejor eso No, no No, no, yo creo que no Vale Y este yo diría que es mejor por el otro lado, ¿eh? Ostras, que me voy Joder, la motito que no Joder, coño Vale Vale, me he estampado y estoy nada Uno de vida Me toca la moto y muero Oh, oh, oh Cuidado, cuidado, cuidado Estoy a menos nada de vida, ¿eh? Menos, menos muerto de vida No, es que soy un zombie ahora mismo, ¿eh? Recupérate, recupérate Yo necesito recuperarme Necesito recuperarme, ¿eh? Recupérate, recupérate porque si no vamos a palmar, ¿eh? No, no Necesito recuperarme 100% Estás asustado, ¿eh? Necesito recuperarme 100%, ¿eh? Vale, yo estoy a la mitad ya No me lo creo Mi moto No Ni se te ocurra Ni se te ocurra Mi moto se ha ido, Fargan Como buen amigo que eres Deberías Ni se te ocurra Deberías hacerme Y encima voy a morir por tu culpa, que lo sepas Vas a morir ahí, lo sé Adiós, Fargan Tiene muerto por su culpa, la rata Pero no te preocupes Yo te ayudo No quiero tu ayuda ¿Cómo que no? No Pero si yo soy un esplendor ¿Te la he pedido? Pues sí, me la has pedido Muchas veces Vale, creo que así no me quito casi nada de vida Vale, perfecto Qué mal amigo eres Vale Este es por aquí Es que te he quitado un montón de vida, tío Pero un montón, ¿eh? Este es por aquí con delicadeza Vale, en el último creo que vamos a palmar No me lo puedo creer Que me haya pasado lo mismo otra vez Con lo bien que lo había hecho, tío Fargan ¿Qué? Tranquilo, hombre Pues sí, tienes razón Mira, voy a ir súper tranquilo Yo estoy jodidísimo de vida, ¿eh? Así, por metido media vida Es que te quita un huevo de vida Te quita muchísimo Muchísimo Vale, otro trocito de vida Pero creo que estoy mejor que antes, ¿eh? Venga, yo te voy esperando Voy recuperando vida Voy a llegar a la mitad de vida Ya voy, ya voy Ya voy por la mitad de vida, tío Voy a... Vale, creo que aquí puedo aguantar bien Oh, no me he caído No me he caído, tío No, 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 no Vale, y ahora hay que hacer un looping entero, ¿no? Vale, lo tengo, Fargan El cara, el cara acabo de hacer Lo tengo, pero no voy a reiniciar, tío Por si necesitas alguna moto o algo Te la llevo Vale, 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 vale Creo que ahí puedo sobrevivir Es que quiero ir tan justo que no voy bien Qué liada Puede que muera No, me he quitado casi nada de vida, ¿eh? Venga, venga, te queda solo uno, ¿no? Me queda el último, Braster No, te quedan dos, te quedan dos ¿Dos todavía? Sí Este, en este ¿Qué vas a hacer ahora? Yo no me he hecho nada de daño He caído bien Hostia Me voy a morir Vale, 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 vale Estoy a punto de morir ¡No! ¡No! ¡Te ha pisado la moto! ¡Me ha pisado la moto, tío! ¡Te ha pisado la moto, tío! Me ha pisado la moto, tío ¡Qué jodienda, eh! Es una jodienda esto, Braster Es una jodienda Te ha pisado la moto, además Te ha pisado el páncreas No, no, pero totalmente, ¿eh? He sido branqueado He sido branqueado Está bran, bro Vale Poco a poco Venga, llevo la mitad de vida Puedo hacer el siguiente de golpe Tío, sale todavía el error, ¿verdad? Sí, sale Vale, este Me he tocado muy poco, ¿vale? No me he hecho casi nada de daño Vale, perfecto Perfecto Me queda el de arriba que he hecho antes Vale Este era el peligrosísimo Lo voy a hacer por este lado ¡Cuidado! Vale Quieto, quieto Estoy tocado, estoy tocado Vale, pero recupérate, recupérate Si no te recupera Este no lo haces, ¿eh? Vale, me recupero, me recupero Recupérate, recupérate del todo Me recupero del todo Hasta la mitad de vida Solo puedo recuperarme, ¿eh? Venga Recupérate del todo Estate quieto, ¿eh? Y me lo pega la rata Hay que celebrarlo ahora Vale, cuidado ¡No, no, no, no! ¿Dónde vas tan rápido? ¿Dónde has ido tan rápido? Pues, eh, no lo sé No lo sé No lo sé ¿Por qué? ¿Por qué ha sido tan rápido, melón? Vale, tengo el primero Venga, todo va Es que no entiendo No entiendo ¿Por qué has hecho eso así? Tan folladísimo Todo va a ver ¿Por qué ha querido? Ha querido Ha querido hacerlo así La rata Ha querido hacerlo así Vale, quieto Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo No te caigas Agárrate Con la ropa Necesito ropa antideslizante Braster Antideslizante Ropa de goma, tú Ropa de caucho De los condones recauchutados Vale, venga Siguiente Con dos de estos O tres valen, eh Para el próximo parkour Por favor, pichule Uno, dos, tres Cuatro, cinco Tres de estos Es que son cinco, ¿sabes? Es que son cinco, no Es que no han catimado En ruletas de estas Vale Otra vez Siguiente Vale No me he hecho casi nada de daño No tengo hasta más de la mitad de vida Perfecto Vale Venga, te queda Dos Y ahora entro por este Te quedan dos Tú, lentito Lentito Vale Frena Es que va muy rápido, tío Frena, frena Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo No pasa nada Estoy a nada Ahora sí que tengo que recuperarme de vida, eh Venga Y por favor Esta, hazla lento No seas melón Lo voy a hacer lentísimo Braster ¿Cómo vas de vida? Guau No tienes ni a mitad Nada, nada Pero estoy recuperando Estoy regenerando 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 Vale, te estás regenerando Perfecto No, no, no Un poco más Un poco más Regenérate un poco más Sí, sí, me regenero Me regenero Ya no puedo más Estoy a la mitad Vale, ya está a la mitad Venga, pues suerte Frena, frena Perfecto Vale, perfecto Sigo vivo Joder Y el punto Y el punto donde está Vaya violación Aquí, justo encima Tienes que hacer un looping No Ostras, que miedo me ha dado Que miedo me ha dado Que susto, chaval Tienes que hacer el looping Así Lo tengo Perfecto Farran, tío Que miedo He sentido el verdadero terror El auténtico terror ¿Qué haces, pata? No, vamos a meterte un poco de presión Te cuido con la presión Que se puede devolver en tu contra ¿Qué no, hombre? Hemos colado los dos Los dos derechitos Los dos Pero derechitos, eh Directo Directísimo Directo al paladar Vale, ¿y por dónde es? Joder, yo que sé Vale, cuidado Que aquí se abren las compuertas del infierno Vale Tranquidado, madre mía Que hostia te vas a dar Lo tengo Muerto No, no, lo tengo Lo tengo Con miedo Lo tengo Y yo aquí pensando Media hora ¿Qué cojones? Hay que ir por arriba Media hora aquí pensando Yo estaba llevando el cubo por la cabeza Te vas a meter Te vas a meter un piñazo De la virgen, eh Los tíos no venían No has visto un piñazo así en tu vida Cuidado No, no, no ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Lo tengo Vale ¿Lo tengo, no? Hay un punto aquí Sí, 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 sí Te lo has pillado Te lo has pillado Pero no te quito No te quito, no te quito, Hassan ¿Pero por qué mi personaje se va por allá? No, 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 no Venga, vamos Ostras, Pedrín El techo Cuidado con el techo, Braster, eh Ostras, el techo Lo he pasado por arriba Aparta del camino, rata Llevo todo el rato con media vida, tío ¿Qué? Te han metido debajo de mis ruedas, tío La Meda La Meda Chaligua Gua La Meda Chaligua La Meda Chaligua Debe ser su pueblo, ¿no? Sí, puede ser Vale, por aquí Por aquí no, digo Sí, sí Pero es por aquí Sí, sí Ay, 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 ay Qué joder perro Qué joder perro Mira que freno Diciendo que va a venir a por mí La rata Humana Mache por la moto Venga, vamos Mache por la moto Enganchado, Raster Con poquito A ver, voy a verlo en el directo Déjame que lo vea en el directo Todavía, todavía no Vale, ah, sí Ya lo he visto, ya lo he visto La Meda Chaligua Pendejo No va a ser por aquí, tío Escúchame Qué mierda es ese Dale, dale, es por ahí Es por ahí Por aquí Por la Meda Chaligua Por aquí De toda la vida, tío Así lo aprendí yo Te ayudo No Hostia, mis tripas Cómo han sonado, loco Vale, lo tengo, Raster Lo tengo Un poquito jodido Ay, no La moto, la moto La moto Ay, no Raster, estoy debajo Me ha pisado el cuello Vale, ya está Vale, vale Lo tiene Perfecto Ya voy a la ambulancia Ahora Tengo el cuello Has tirado, has tirado un C4 o algo Eh, no, no, no No he tirado nada Está sonando Que no, no Yo no he tirado nada A ver ¿Me has puesto un C4? No, 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 no No, no, no Mira, mira Yo no te he puesto un C4, eh Fíjate, fíjate Bueno, nada Adiós Me has puesto un C4 Que no, que no Yo no te he puesto un C4 Explótalo No, no voy a explotarlo ahora Lo voy a explotar si llegamos ¿Cómo? Me cago en la verga ¿Ves? No, no Cuando estás caído Te ha explotado Y no No te ha explotado eso Ay, brazo Joder No me lo puedo creer Fargan No me lo No, tío No, tío Tengo miedo Escucha, eso no se puede pasar No, no Que no se puede pasar Eso Las Eh Lo que está ahí en medio Jodiendo La melancia de guagua Pero que te caes Que te caes Que la rueda se te cuela dentro Como en tu culo Como en tu culo Será la melancia de guagua eso, ¿eh? Sí Vale La melancia de guachi Perfecto Ay, que hostia La moto, la moto, la moto La moto, la moto Es que eres bobo No, bueno Pero tenía que comprobar Tenía que comprobar Blaster, las cosas Hay que comprobarlas Lo que tú quieras Lo que tú quieras Creo que hay que empinarla Eso se te va bien Ay, que leche Dios Vale Es empinándola Hay que empinarla, ¿no? Tú no tengas miedo Que ponerlo en la empinó ¿Hay que empinarla al máximo Braster o media hasta? No, no, no A media hasta No, no, no No, mira lo que me ha hecho La moto, tío Dios mío De verdad Que mierda Acaba de ocurrir Me ha expulsado Me ha expulsado El chihuahua Madre mía Chihuahua Ay, que mierda De carrera Me está poniendo De los nervios Ay, ay, ay Cómo no se está poniendo De los nervios Ay, ay, ay Estas ruedas Estas ruedas Mira, en esta carrera No está siendo muy hate Pero me está volando, ¿eh? No A ver, que yo Fargan Aunque yo te grite Y te diga Hijo de perra Que no sé qué Que te odio Que te voy a matar Que te voy a blasfiar Yo me lo paso muy bien contigo Si lo sé, ¿eh? Yo te quiero Pero lejos Menos mal que estés en elador Es que se pone sentimental De verdad Menos mal que estés en elador O sabe que es el último directo Hasta el viernes Hasta el viernes No, hasta el viernes Digo, hasta el miércoles Claro, hasta el miércoles No te pongas sentimental Yo también te quiero, tonto Tontorrón Es un tontorrón Ay Vale, como... A ver, explícame Cómo había que pasar eso No, mira Súper, súper lento Haces un caballito ¿Vale? Pequeñito 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 Y ya está Perfecto La primera en la boca ¿Te has caído? Sí, pero vamos Estoy bien O sea, me he caído Pero... Pero bien O sea, estoy a salvo Vale Y lo siguiente Por... Joder Es que esto es larguísimo, tío Esto es larguísimo Y ahora vas y te caes Hay un turbo Hay un turbo ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hijo de perra! ¡Qué hijo de perra! Vale Tú, 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 tú ¿Y aquí por dónde has pasado? ¿Aquí? ¿Por los bancos saltando igual? Escucha, escucha Eh... Súper difícil esto, eh ¡Moto, moto, 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 moto! No, 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 no Vale, vale Tranquilízate Tranquilízate A ver, espera Espera que no te veo ¿Dónde? ¿Dónde estás? Vale, vale, estoy llegando Estoy llegando, braster Estoy llegando, eh Ah, vale Los bancos por el de la derecha Despacito, ¿vale? Y aquí frena Que hay un turbo Que te manda a tomar por culo, eh ¿Freno ya? No, no, no Aquí, ven Aquí, aquí Mira mi derrapada Aquí, justo donde estoy yo Aquí está el turbo Hay más turbos, eh Los estoy viendo en las planeras Sí, sí, sí Lo sé, lo sé, lo sé Pero es que Para ir, mira Cuidado, freno Vale, lo tengo Vale Y ahora, ¿cómo cojones Hacemos esto, tío? Yo lo voy a hacer andando Yo lo voy a hacer andando No me la juego A la verdad No, no, no Es que mira, tío O sea, es que te pones Encima de toda esta mierda En la que no puedes pasar No, no, no Estoy que hacerlo andando, eh Ya está No podemos pasar, Faga La única cosa Que podemos hacer Es Espera, espera No, no vas a poder conseguirlo Escucha, quítate Quítate, quítate ¿Pero qué dices? Se ha flipado aquí ¿Quería que hiciéramos el salto Y cayéramos ahí? Lo tengo ¿Quería que hiciéramos este salto Y cayéramos aquí Después de pasarnos Todo lo que nos acabamos de pasar? Sí, 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 sí Se ha pasado, eh Se ha pasado tres pueblos Fargan He llegado más justo Que un pepino en un culo Inténtalo, tío Yo he llegado con las pistolitas ¿Pero desde dónde? Voy Si tú Desde ahí Inténtalo Te voy a intentar ayudar, eh Lo tengo Vale Perfecto Madre mía Lo que tenemos que hacer Tenemos que hacer Es que Es que me pone de los nervios Deberíamos ser espías Espías Porque esto Solo los espías del gobierno Lo pueden hacer ¿De los gobiernos? ¡Estás andando! ¡Ay, hostia, pilotos! Espérate Buena, Fargan Solo los espías del gobierno Pueden hacer estas cosas Buenísimo ¿Estás bien? Súper bien Espérate Que voy volando ¡Bueno, bueno, bueno! Lo sé Lo he visto ¡Pero qué haces, niño rata! ¡Me confundí! ¿Qué haces? ¡Uno mal! ¡Quién darte una patada, tío! ¡Quién darte una patada! ¡Ay, qué bobo! ¡Ande va! ¡Aquí! ¡Manuel! ¡Ay, qué bueno! ¡Me cago en la leche! ¡Vete, vete! ¡Más para allá! ¡No! ¡Hostia, el carro! ¡He muerto, tío! ¡He muerto en el carro! Pero esto se... Creo que es en moto, ¿eh, Braster? Eh, Fargan Pues ha sido en moto Eh, voy a reiniciar Voy a reiniciar Voy a intentarlo rápido No me pises el cuello Me está pisando el cuello Mi moto cada dos por tres ¡Oh! ¡No! ¡He muerto, tío! Voy a coger tu moto Me la juego Puedes coger las mías Si quieres ¡Olé! ¡Dios! ¡Triple! ¡Triple, Fargan! ¡Triple! ¿Triple qué? Que he hecho un... Un... Un front flip ¡Triple! ¡Así, así, así, así! ¡Flipper! Pero te has suicidado Un flipper he hecho, ¿eh? De hecho, tu cuerpo... Tu cadáver se ha quedado con las manos tiesas ¡Es un flip flip flopper! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vale, vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! Hay que pillar mucha velocidad, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, 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 sí Hay que pillar más Hay que pillar bastante velocidad Yo diría que llegaba, ¿eh? ¡Ostras! ¡Qué piñazo me voy a meter! Eh... ¡Que me voy para el agua! Que me... Va justo... Va justo que una sandía... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Me he ido, me he ido! ¡No te ahogues, por favor! ¡Me he ido para el agua! ¡Me he ido para el agua! ¿Te reinicia? No, no... Pero me ha faltado poquísimo, ¿eh? Vale, Fargan, estoy... Parezco un helicóptero, Fargan Soy el helicóptero El helicóptero El helic... ¡Oh, qué hostia! ¡Me he quedado! ¡Me he quedado, Fargan, a un milímetro de vida! Bueno, pero has sobrevivido, que es lo que importa Sí, es lo que importa Tío, pero cuánto hay que hacer más de esto, loco Este tío está loquísimo ¡No! Perdí la moto, güey Ah, claro, que te reinicia Me cago en la verga, tío ¡Me lo iba a pasar tanto! ¡Adiós! ¡Me lo iba a pasar tanto! Yo lo voy a hacer así, verás, pero atento ¡A la verga, mira! No, no, no se puede, no se puede Ya lo acabo de intentar Lo acabo de intentar yo Mira, ya ha llegado ¿Qué dice? Ha llegado muerto ¡Joder, joder! ¡Qué leche! ¿Vas a hacerlo de prisa? No, no, despacio Ya es que armenta una vez Ya no lo hago más Tío, es que me voy a ahogar Me ahogo ¡Fargan, que me ahogo! ¡Que me ahogo, Fargan! ¡Que me ahogo, tío! Se me ahoga la moto Pero creo que me... Aguanta, Braster Aguanta, Jorge ¡Qué bueno! ¡Uy! ¡Venga, venga! ¡Vale, tranquilo! ¡Perfecto! ¡Lo tengo, Braster! Vale, estoy yendo Con calma, Braster Con calma Tú toda la calma que necesites La calma es necesaria, Braster Vale ¿Vale? Toda la calma que necesites No me jodas, eh Vamos, tú puedes, tío Vamos, ahí, ahí Lo tienes ya ¡Buah, que dominada! ¡Mire, mire! ¡Ole! ¡Ole! ¡Artista! ¡Capón! ¡Artista! ¡Creo un artista! Vale, ¿y esto qué? Yo lo voy a hacer rápido, eh A toda hostia Yo, por supuesto ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Lo tengo! ¡Oh, Dios! ¿Y a mí qué me ha pasado? ¿Por qué he sido violeteado? ¿Qué me ha ocurrido? ¡No me estás chocado contra mi espalda! ¡No me estás chocado contra mi espalda, tío! Claro, tienes una espalda De camionero fornido Claro, tío Solo los camioneros fornidos Podemos decir eso ¡Cuidado, cuidado, cuidado! La flecha Tienes que girar un poco más Para la derecha No para la izquierda La izquierda Para la de flecha Izquierda, izquierda Izquierda, hazme caso Izquierda, vale, vale, vale ¡Ahí va él! Voy a quitar mi moto de aquí Para que no te estorbe Ahora Ahí lo tienes Perfecto Hostia Pero qué perfecto ¿Cómo te has colado por ahí dentro? Un poquito más lento Me he colado de chiripa, tío De chiripita ¿Cómo te has colado ahí por ese agujero? De chiripa, Fargan De chiripa O sea, la primera Ahí va Ahí, más lento Perfecto Demasiado lento De muy lento Muy lento O sea... Vale No hay punto No hay término medio, Braster ¿Dónde está el punto? Aquí Arriba Sí, está arriba, tío Tienes que venir Tienes que venir Obligatorio venir No, 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 no ¡Ay! Un poquito más para la izquierda Te lo podría haber hecho ahora, eh Un poquito más para la izquierda Lo tenías que haber hecho ¡Ahí! Perfecto, perfecto, perfecto ¡Hostia! No he llegado, tío La que te ha dado Tú puedes, Fargan, tío Vamos ¿Vale? Ahí lo tienes bien Que va, que va, que va Me choco con la flecha Si es que me choco con la flecha de arriba Tengo que entrar por el agujero Yo, mira Me he colado de chiripa Vale, buena Vale, entrado, perfecto Vale, escucha Ven Ven, ven, ven Me cojo el punto primero Ven sin arma No, pero bueno, Fargan ¿Estás tonto o qué? ¿Qué, qué? Mira Mira Ay, hostia Ahora no me lo ha hecho No me lo ha hecho ahora, tío Que he saltado justo al sitio No voy a hacerlo He visto tu muerte A ver, espera A ver, espera, espera No sé si era que hiciera Pero no me gusta Mira, mira, mira A ver si me sale A lo mejor si te doy un empujoncito No, tío Ahora no sale No, no lo voy a hacer ¿Por qué? ¿Por qué no sale? Hace dos oportunidades Se me ha tirado Se me ha tirado en En Hostia Se me ha tirado de De cabeza, tío ¿Qué clase de ilegalidad es esto? Madre mía No la turbo aquí Menos mal que no son finuras No, no Hombre, es que Con la chimera ¿Qué finura quieres? ¿Es verdad? Tiene sentido No te voy a engañar Tiene sentido Que no haya finuras Claro, ¿no? Digo yo Vamos Mira, me pensaba Que esto iba a ser más difícil Toda la roca Espérate Hola Hostias Oh, la caravana De Breaking Bad, tío ¿Es un submarino? ¿Es un avión? No, es una chimera Joder La que me he pegado Braster He recogido hasta Un poco de tomillo Que había aquí Tomillo Tommy Tomillos Lo llamaban Tommy Nabo Fargan Mira lo que tengo Voy, voy Estoy llegando Vamos a hacer droga Este coche Ahí en medio Sube, tío Que te llevo Vaya, la han puesto nueva Esto, eh Esto es todo nuevo Es que no me ha estado Estas haciendo un tío Fargan, pero no te vayas Si es que me está dando Una paliza a mi moto Que no me la ha dado Ni mi madre En mis peores tiempos Braster De verdad ¿Esto qué es? Vaya Fargan Dime Espérame, pendejo ¿Pero qué haces ahí? Joder Pues que he ido Por una furgoneta Para ti Para mí Para hacer droga Que eso no se hace Braster Eso no se hace Eso no se hace A ver ¿Qué quiere que hagamos Por aquí? ¡El tren! Esta es la mía No espera No hace nada Fargan es un aburrido ¿Pero si estoy aquí Con el tren? Quédate de pomada ¡Qué aburrido! Mírame 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 Podríamos haber hecho un salto épico Con la Con la Caravana Y ya ha sido, tío Me quiere saltos épicos Braster ¿Tú crees que es por ahí? Sí Lo tengo ¿Tú crees? ¿De verdad? Coño que lo tengo Mira ¿Que no hay que pasar la vía Y hacer lo otro? Mira No es que lo tengo Pesado Que eres un pesado Vaya, vaya Ahí ¿Ves como lo tiene? Hubiera molado más Que hubiera que pasar Oh, Dios Que me he pegado Es que no ¡Sorpresa! 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 Digo, sorpresa ¡49 hour! ¡49 minute hour! ¡Joder! No Me he caído yo después ¡Gracias! De nada ¡Lo tengo! Hola ¡No, no, 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 no! ¡Rata, rata, rata, rata! ¡Rata! ¡Rata! Me quedo sentado Vale, venga, vamos ¡No, pero! ¡Pero Fargan! Perdón Es que eres bodo ¡Ah! Perdón, abrase, perdona Que quería dar un puñetazo Y he disparado Lo tengo Quiero darte un puñetacito, tío Un puñetacito De colega, de amigos De paz Pacífico De hamster Claro Voy No, no, ya no venga Ya da igual Ah, vale Ya no voy ¿Cómo se ha pasado esa esquina? Es que este tío Tiene una suerte Se pasa todo, tío Hoy Hoy estoy teniendo mucha más suerte que tú, eh Pero increíble, eh Lo de la flecha Que te lo has pasado yo chocándome contra ti Todo Yo eso lo he hecho así, mira Así, perfecto Claro ¿No? Lo sé No sé No te he visto No he visto la mierda ¡Vamos, Fargan! Lo tengo Lo sé, no sé Lo tengo Lo tengo ¡Oh, no, virga! ¡Qué susto! Es que cuando menos Cuando menos te lo esperas Tu vida se va a la verga No, tío ¡Ay! Cuando menos te lo esperas Tu vida se va a la verga Sí Poemas De Fargan ¡No, pita! Voy a ir despacio, ¿vale? Porque esto Hostia, tío Pero qué fino es esto, ¿no? Esto sí que es una finura Para la chimera Venga, quítate de en medio ¡No! 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 ¡Fargan! Me caí, güey Braster Hay que hacer Quiebros, tío Bájate de la moto y hazlo Nada, nada ¿Te acuerdas los quiebros que hicimos andando? Pues Sí Pues se van a hacer otra vez Vale, hecho Es que llevamos 50 minutos Si no, si lo haría bien, ¿eh? Joder Madre mía Todos los juguetitos Braster, espérame, espérame, espérame Espérame, espérame Sí, sí, sí Pero si tenemos un montón de juguetes de aquí No, no, pero espera No, no, no Pero no llegues ahí Ven, ven, ven conmigo Vamos andando a hacer esto Ojo, tío Ya lo tengo Fargan Qué ilegal Qué ilegal Claro, tío Es por ahí ¿Qué haces? Es por ahí ¿Por aquí? ¿Qué haces? No confías en mí, ¿eh? Sí confío Por aquí Venga ¿Qué haces? Nada Esperarte No confías en mí, tío No confías en mí ¿Qué haces con el teclado? ¿Qué teclado? No ves que... Estás toqueteando el teclado ¿Te ha gustado? Increíble Espectacular ¿Te ha gustado? Ese que va para ti ¡Uy! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿qué? Estás tos de perro Pero vamos, Blaster Estás tos de perro ¿Nos haremos un NF alguno? Seguro Pues yo Porque ya me he estampado Contra la valla valla Lo tengo Y tengo la meta Fargan No he podido reiniciar Ya, ya, sí No se puede reiniciar No, no he podido reiniciar Es estos restos y... Es fácil, es fácil Bien, 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 bien No quería... Me estampado de un momento No me hubiera gustado Hacerte un NF en una carrera De 53 minutos La verdad No, 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 no Bueno Hubiera sido ilegalísimo Ilegalísimo, ilegalísimo Bueno, bueno Me ha molado mucho, eh Bueno, Blaster, intenta meter Las carreras que faltan Voy a hacerme un cafetito Y pongo algo de música Abajo, ¿vale? Es que eres muy bobo Es que eres muy bobo Te he dicho que cuando Despide la carrera Que yo no las edito, Fargan Ah, de verdad, de verdad Venga, ahora De verdad, este rata Venga, hasta luego, jajan Nos vemos Jajan